y hola bienvenidos a un nuevo gameplay de stoneheart a ver vamos a ir con un nuevo juego nuevo juego si normal game peaceful game normal game ok vi nada del juego osea no vi casi nada y donde vamos a aparecer yo creo que iríamos a aparecer en algún lugar donde tengamos las tres no donde sería eso esta es la versión básica del juego antes que salga digamos no es la versión que tiene Willy no se que es pero nos vamos a ir a ver a ver no se la gente me lo pidió y después de que la gente lo pide me cuesta rehusar a jugarlo así que vamos a probarlo más que nada vamos a probarlo dice space chachacham ok con espacio cambiamos la cámara torreta y cámara con esto hay que elegir el lugar y vamos a elegir no tenemos agua lo elegimos acá les parece que me parece un lugar ok el asentamiento se llama va a llamar crapacity crapacity ok acá tenemos a la gente y elegimos una no 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 sé muy bien de qué va esto o sea se notaba que Willy conocía bastante de esto pero yo no a ver ok y agarramos árboles si si vayan a desarmar árboles a lo loco y dice a ver para supuestamente para establecer lugares para guardar cosas no no que change shop no 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 como es para decir que lugares se hace no está perfecto eso déjenme ver un cachito acá no esta parte para que la vamos a usar para guardar solamente recursos opa no no me salió bueno ahí sacamos esto none y solamente para recursos que lo vayan guardando ahí acá a ver sacamos todo vamos a poner para construcción acá para sacamos todo y vamos a poner esto que se yo no tengo ni idea la verdad que es la primera vez que los juegos no lo jugué fuera de cámara para para weapons y acá abajo para full y acá abajo para sacamos todo y walt que no va a haber walt me imagino pero bueno que vayan guardando las cosas necesitamos esto es para minear podemos minear a ver y como subo no no espera quiero minear que mini en eso que se yo no tengo ni idea ok ahí están trayendo toda la ahí van algunos a minear está perfecto y a ver supuestamente agarra una persona no change shop este le pongo si que se yo no tengo ni idea a este muchacho le voy a poner eeeh uff papá change shop le voy a poner que sea si que se yo no tengo ni idea eh ok como se craftea acá es la pregunta a ver como se craftea tampoco es que sepamos como craftear no place building place building opa ok construimos eso ahí eeeh ok y constructor a quien hacemos constructor a ver tin y cote hacemos otra casa ahí che eeeh parece place item construct leader ah tengo idea eeeh mhm bueno vamos a ir de a poquito inventario tengo mhm no se como craftear estoy viendo eh les pido disculpas por ahí me tardo un poco más change shop ah bueno está básico ok acá entonces no es mine block mine tunnel mhm 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 ajá building número 2 no place item construct leader no eeeh notificaciones a travel approach holding pungle que se yo no se ni idea lo que esta hablando eeeh a ver tenemos tenemos flores estamos llevando toda la madera llevamos esto es piedra creo no pero no se bien como a ver voy a cambiar un segundo ahí esta que no estaba viendo building version eeeh a ver de alguna forma se puede construir una mesa de crafteo creo que era no y con esto no es journal today no paso nada ok con esto a ver esto no no a ver vamos a ir de a poco entonces a ver este voy workshop ahí esta requeriments carpenter workshop ok click on the ground a donde lo voy a establecer lo vamos a establecer aca perdonen pero la verdad que hay que ser hay que ser no se la verdad que mago para saber como se hace eso eeeh y quien lo va a hacer a esto ahí va el carpintero vamos carpintero usted puede carpintero eeeh me paso los rayos x ahi esta eeeh vamos bien no me parece a mi vamos muy bien eeeh para construir esto hmm ok no se que se necesita esto ya esta construido eeeh y se puede construir a ver y como lo construyo o lo estoy construyendo no 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 tengo ni la mas minima eh eeeh eeeh quiero construir esto por ejemplo y que hago hmm ok a ver a ver vamos de a poco porque no 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 tengo mucha idea eeeh este show workshop hace esto hace la camita vamos como hago la camita hace la camita hacemos camita shows workshop ajá eeeh craftea 4 craftear ahi esta lista 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 eh que mas vamos a craftear eeeh 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 no tengo idea esto que son berris ah mira berris 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 de donde consigo berris este muchacha no se de donde consigo berris pero bueno vamos a están todos parados asi que vamos a mandarlos a hacer algo por ejemplo que saquen piedra y que saquen madera y que saquen madera de por aca que se yo la verdad no 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 tengo ni idea pero que se muevan que se muevan que se muevan los muchachos ok estos son berris no bueno para que coman no se donde tengo la comida de la gente donde se esta comiendo y demas esto no se que es un cuadrado bueno vamos a ir con tiempo eh la verdad que el juego es medio raro tambien te lo digo eeeh se esta haciendo de noche level 1 el carpintero esta bueno eso estas las vamos a colocar las camitas por aca esto hasta aca vi de willy asi que ahora es adivinar las cosas esto lo ponemos por aca esto lo ponemos por aca y esta la ponemos por aca te parece y esta la ponemos por aca ahi esta ahi va poniendo camas eeeh ok que mas podemos construir a ver tambien tenemos unas casas por aca donde estan las casas ok bueno no importa ahora lo vamos a ver eeeh tenemos piedra la gente se va a dormir me parece ok entonces hay que craftear mas mas camas muchacho eeeh 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 crafteamos 5 mas por si las dudas porque no se cuanta gente tenemos donde nos dice cuanta gente tenemos son estos nada mas 1 2 3 4 5 6 7 y tenemos 3 4 5 camas claro se nos complica un poquito eeeh vamos a apurar esto se puede apurar vamos a apurar un poco se estan durmiendo la vida estos muchachos ahi se levantan mmm ok no entiendo nada eh no entiendo nada en serio no entiendo nada ok vamos a sacar eeeh estos arboles que son arboles que se yo que son ahi esta eeeh necesitamos otro lugar mas para guardar lo que son los recursos basicos y vamos a guardar aca mas recursos a ver eeeh none y vamos a poner recursos ok eeeh que es esto no tengo idea pu 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 bueno vamos ahí empezamos de a poquito eeeh como hago yo para aaaah ahi ahi esta aaaah Ok, la casa, que necesita la casa para construirse, a ver, por ejemplo, ah, que me desapareció la casa, ahí está, esta partecita necesita, finish editing, build, yes, start build, que soy yo, no tengo idea, ahí va a construir la casa, eh, si, mirá, 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 empieza a construir la casa, tendremos material, que está haciendo, está rompiendo todo este, o está haciendo los cimientos, no, no tengo ni idea, este quién es, Hallen Carvard, Hallen Carvard, Hallen Carvard, ah, mirá, y a este le podemos poner ya otro chain shop, a ver, no, y esto, Ok, me está faltando algo, mmm, que nos está faltando, ya lo vamos a ver, denme un cachito, ajá, ajá, ok, a ver, que más se puede hacer acá, crafteamos, eh, tools and water, farmer, ok, Ok, crafteamos uno de estos, crafteamos uno de estos, crafteamos uno de estos, no, no tengo idea, eh, pero vamos a craftear todo lo posible, porque no sé muy bien para qué sirven las cosas, Building parts, bueno, esto seguramente en algún momento nos va a hacer falta para construir algo, no, por si las dudas lo vamos construyendo, La cama la tenemos, armor, construimos esto, y no mucho más, ok, eh, que vayan construyendo, no hay nadie usando las camas, este está trayendo madera de algún lado, por algo, ¿Por qué no agarra de acá la madera, me podés explicar? Bueno, no importa, eh, ¿cuánta gente tengo? ¿Están vivos todavía? Están vineando, ¿cómo vineando? ¿Qué está haciendo ahí? Ah, mira, se metieron súper abajo estos muchachos, ¿Cómo subo? A ver, a ver, a ver, a ver, no puedo subir, sí, yo creo que de alguna manera, de alguna manera se podrá subir, No, no tengo ni la más mínima, eh, Ok, le hacemos que rompan todas estas partes, Por ahí disculpen que, a ver, tampoco es que lo sepa manejar tan bien, ahí está, que ellos miren, A ver, tenemos, ¿qué vamos haciendo? A ver, ya vamos haciendo la casa, Va a ser una casita chiquita, por lo que veo, Ay, los pisos todos diferentes, hay ellos, podrían, la verdad que, Ok, tenemos casa, tenemos algo de comida, todavía nos queda, ¿Y esto qué es? Daily Update Sí, no tenemos food Eh, ok, ok, esto, eh, a ver, necesitamos más gente, este, por ejemplo, Chain Shop, ya podemos, Ah, ya podemos, ok, ok, aprobamos, y este, por ejemplo, Chain Shop, cerramos esto, Y lo ponemos de, Mason, que no sé bien qué es, Mason, eh, Después, tenemos otro por acá, Chain Shop, y lo vamos a poner de, Sí, sí, aprobar, que haga comida, Promotion to Farmer, Ok, ahora supuestamente, ya tenemos un Farmer, ¿Cómo se hará el Farmer, no? Qué buena pregunta, eh, ok, este que es el Farmer, ¿Cómo puede ir a, no sé, a plantar algo, por ejemplo? No, no, Chain Shop, no, esto no, ¿Esto para qué es? Mine Black, Mine Individual Blocks, no, Túneles, Trade, no, acá, acá, vamos a hacer un 11 por 11, Eh, zanahorias, sí, y acá hacemos un 10 por 11, y vamos a poner, Corn, qué sé yo, no, no tengo la más mínima idea, eh, lo estoy haciendo así a la, a la tuntum, ¿Cuántos años jugaste a esto? La verdad, la primera vez que lo juego, acá, ¿Qué están haciendo? Están durmiendo todos estos muchachos, ¿No? ¿Qué hacen ahí, cerrados? No me digas que no pueden salir, a ver, Eh, ¿Cómo cancelo esto? Remove, remove, y remove, listo, y acá pueden los tipos seguir, no tengo idea, eh, Vamos a hacer una, un, vamos a seguir la cueva, quiero ver si los puedo sacar de ahí en algún momento, Eh, no, no tengo idea, bueno, que sigan ahí, a ver si los podemos sacar, es que estoy en duda, ¿Cómo los sacamos de ahí? Están como encerrados, a ver, Quedaron como encerrados estos muchachos, Ah, A ver si los podemos hacer que se escapen, porque, pequeño problema, ¿No? Ah, no te la puedo creer, que se me quedaron ahí encerrados, Pero no pueden picar para arriba estos muchachos, Si, ya sé que te están muriendo de hambre, papá, pero, Tenés que tratar de salir de ahí, ¿Me entendés? A ver, Ok, por algo no, no, no te la puedo creer, ¿Hay una escalera o algo para que salgan? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Dale, 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 piquen, 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 y salgan afuera, vamos, ¿Por qué no pican? ¿Me podés explicar? A ver, se me está complicando, eh, también te lo digo que se me está complicando, Eh, es que encima no veo bien acá, desde acá, es complicadísimo, eh, es complicadísimo esto, Ahí está, vamos a sacar estos, a ver si se puede, dale, trabajen muchachos, trabajen, No te puedo creer, vamos, 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 piquen, piquen, eso, vamos, eso, a ver, ahora necesito que piquen, Eh, esto no podés picar, pero, venga, a ver, es que acá, ah, complicado, eh, complicadito, A quién se le ocurrió, sacamos todos estos pedacitos que se puedan, ok, saca esos, vamos, Movete, 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 chiquito, movete, a ver si se pueden mover estos muchachos, no sé qué les pasa, Que tienen hambre, tienen que esperar a que se les pase el hambre, no tengo idea, eh, Ok, esperamos, esperamos, esperamos y esperamos, tienen hambre y por eso no pican, ok, esto me deberían, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí va, ahí pican, Picamos todo esto, picamos este, picamos este, picamos este, y ahora piquemos todo esto, a ver si pueden escapar, Ahora picamos esto, ahí está, ya pueden escapar o no, me estás cargando, me estás cargando, a ver, encima de la ruedita que me anda mal del mouse, Como escapamos de ahí, a ver, a ver, a ver, no, 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 a ver, a ver, despacio, despacio y con buena G, a ver, como hago para alejar, un segundo, eh, options, no, 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 system, ok, no, Las opciones de esto también, no son muy buenas que digamos, déjame ver si puedo alejar un poquito la cámara, de alguna manera, Es que las teclas que generalmente se usan para alejar la cámara, no, no se usan acá, ¿por qué? No, no tengo idea, 34 metros, ¿de qué habla eso? Y esta, ah, bueno, hay 300 teclas en el juego, a ver, esto tampoco, ¿no? Esto tampoco, un segundo, ah, Ay, 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 si ya sé que se está muriendo de hambre, pero si no pican muchachos, a ver, por ejemplo, vamos a picar de vuelta, Es que me ponen de mal humor, realmente me ponen de mal humor estos muchachos, ¿dónde están? Acá, a ver, ok, piquen eso, piquen todo esto, Y vamos a tratar de sacarlos, o sea, tampoco soy mago, si no quieren salir muchachos, a ver, vamos a apurar a ver si estos muchachos quieren salir, Sal de ahí, chiquito, chiquito, sal de ahí, de ese lugar, tienen hambre, ya lo sé que tienen hambre, pero man, si no se escapan de ahí, No los voy a poder alimentar, eh, ¿qué pasó acá? Rill, a ver, a ver, a ver, esto está más bugeado que, si, ¿no? Ahí estamos, ¿dónde están? Ahí está, ahí está mejor la cámara, venimos acá, a ver cómo va, ah, bueno, están construyendo a poco, están construyendo la casa, Ya hay cultivos, comida no hay, mucha que digamos, eh, ok, eh, a ver, acá qué hay, no, no, eh, ah, y ahí salieron, no me pregunten cómo salieron, pero salieron, ok, 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 Se escaparon de ese agujero que había por ahí, alguno se avivó y dijo, ah, por acá se puede escapar, necesito encontrar una tecla para acercar y alejar, porque si no esto va a ser, ahí, ahí se escapó otro, ok, ok, a ver, esto lo removemos, esto lo removemos, esto lo removemos, porque se van a caer ahí, no van a poder salir nunca más de vuelta, removemos eso, ¿cuántos minutos perdidos con eso? Sí, les pido disculpas, ahí, removemos eso, perfecto, ahora sí, vamos a venir y vamos a sacar todo esto de acá, vamos a hacer una bajada decente, no sabía que era, sí, disculpen, tú puedes, tú puedes, tú puedes, ok, bien, Ahora hacemos una bajada así, ahí estamos, genial, ok, ahí van a empezar a traer todos los recursos que habían sacado, y lo van a poner ahí, perfecto, eh, bien, ¿no? ¿Qué pasa con la comida? O sea, ¿Pueden sacar la comida de acá, muchachos? Me estoy muriendo de hambre, no, no, eh, ok, Ok, vamos a hacer más lugares de comida, opa, ok, esto es para trampas, trampas, vamos a hacer trampas acá, y lugares de comida, acá, y vamos a plantar falo, plant no crop and let soil renew itself, eh, ¿Qué podemos plantar acá? ¿Calabazas? Calabazas, vamos a plantar calabazas ahí, y bueno, a ver, la casa se va construyendo, muy de a poquito se va construyendo, tenemos materiales, tenemos piedra, tenemos madera, y esto, a ver, podemos, eh, worker, a este por ejemplo, cambiamos el trabajo, y le ponemos, no se puede poner nada, que bueno, que bueno, ok, eh, acá, a ver, ¿Qué más se puede construir acá? Todo esto ya lo construimos, o no, no lo sé, no lo sé, no lo sé, bueno, que sigan trabajando, estos están muriendo de hambre, pero papá, a ver, ¿Para qué tenemos calabazas? Hay capaz que hay que esperar que crezcan, la verdad, no, 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 tengo ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea, se están muriendo de hambre, por ejemplo, este, a ver, Elena, Elena, la moral se le está cayendo por las nubes, Goblin, ¿eh? Guarda, 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 no, 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 vamos, ataquen todos, eh, ahí le damos, muerto, Encontramos unos goblins, que yo, no tengo idea, ¿eh? Le damos, te voy a seguir hasta el fin del mundo, Goblin, ¿eh? Ok, ahí los atacamos, volvamos a casa, ¿Qué? ¿Qué tiraron acá? Eh, character shit, ¿qué es esto? Ok, ganó uno en no sé qué, ¿Y cómo hago para que vuelvan a la casa? Qué buena pregunta, eh, Eh, a ver, ¿cómo hago para que sigan trabajando? Building tools, no, no tengo idea, ¿y esto cómo era? De alguna forma, ¿Eh? Ah, que hay más camas, a ver, denme un cachito, porque no, la verdad no, no recuerdo, no importa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer que toda la gente venga acá y saque dos arbolitos, ok, y todo esto, ¿por qué no lo levantan? ¿Cómo hago para que levanten cosas? O sea, ¿qué están haciendo? Porque la gente, eh, drag, harvest, ya está, ya está, vayan de vuelta a trabajar, ¿esto qué es? Loot ítem, ¿y esto? No tengo ni idea, a ver, Eh, vayan agarrando las cosas que dejaron por todos lados, muchachos, ahí, ahí siguen construyendo, ahí siguen construyendo, ¿no? Eh, no, no tengo ni idea, ¿esto? Comida, Basket of Carrots, ah, que están levantando la comida allá, o no, todos tienen hambre, pero ¿qué están haciendo con la comida? Yo no sé si están comiendo, si no están comiendo, a ver, vamos a hacer otro lugar más de comida, que quede por acá, Ah, no, 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 otro lugar más de comida que quede ahí, perfecto, y vamos a hacer Turnip, que no sé qué es Turnip, Y hacemos otro lugar más de comida acá, que va a ser Carrots, sí, qué sé yo, no tengo ni idea, eh, Eh, está bien, y vamos a plantar, eh, más camas, una ahí, y otra por ahí, qué sé yo, Vamos, ah, están apurando el juego, está bien, perfecto, eh, se están muriendo de hambre todos, Pero, acá tienen un montón de comida, yo no entiendo por qué no comen, Hmm, o eso hay que cocinarlo, es que no lo entiendo, eh, ¿y esto qué es? Eh, arrujar sus vive stops, es que sí, se me van a morir de hambre, ¿por qué no comen, si ahí tienen? Eh, ¿tienen tanta comida y no comen? O estaban muertos de hambre, una de dos, no, no, no lo sé, la verdad no lo sé, Eh, están todos pensando en comida por todos lados, pero bueno, qué se le va a hacer, Bueno, esto, por acá lo vamos a ir dejando, porque la verdad no, hay muchas cosas que no lo entiendo del juego, Si me pueden aconsejar, dar consejos y demás, eh, son siempre bienvenidos, Eh, networking rep, pa, 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 idl, no, no tengo idea qué es eso, Eh, capaz que hay que ir a cazar, hay que hacer, hay que hacer las trampas de caza y todas esas cosas, Pero no, no, la verdad no tengo ni idea, eh, por ejemplo, si nosotros ponemos trampas acá, Ahí, ¿por qué no me deja? Ah, requiere trapper, no tenemos trapper, Entonces si nosotros venimos acá, agarramos uno común y ponemos un trapper, En el día 4, dice, o algo así que se puede hacer, no, no sé, no tengo idea, Bueno, acá lo vamos a ir dejando, me parece, porque se están muriendo de hambre los muchachos, Eh, ¿se los comió? Green corn, bueno, por lo menos están creciendo los cultivos, Bueno, en algún momento se dejarán de morir de hambre, no lo sé, la verdad no lo sé, Esto es Sheepard Crook, qué sé yo, Y necesitamos, sí, sí, vamos a necesitar ir a picar de vuelta, Aunque tenemos piedra, no sé qué otros materiales se va a hacer falta, Ah, ¿y este? ¿Lo podemos cazar? ¿Por qué no atacan al... Steal Iten for another player, eh? Hay que atacar al... Al... Bueno, lo que pasa es que también... A ver, si lo agarramos a esta, sí, no, 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 no tengo ni idea cómo va esto, Bueno, espero que les haya gustado el primer capítulo, la verdad que hay muchas cosas que sí faltan, Que me faltan aprender y demás, Pero bueno, yo creo que de a poco, muy de a poco, vamos a ir aprendiendo, Y es la idea, ¿no? De ir aprendiendo a medida que vayamos pasando, No sé porque se me están muriendo todos de hambre, Me imagino que la comida no alcanza, por eso estoy haciendo más cultivos, Pero los cultivos tampoco significa... Bueno, capaz que es porque tenemos un solo tipo de cultivo, ¿no? También eso puede pasar, ¿eh? Hay este, por ejemplo, Chainshop, ¿Qué dice? No, 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 no,ue, no, 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 no Es que no, 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 ¿Dónde está? Farmer Who Sí, qué sé yo Vamos a dejar uno crafteando de esos No tengo ni idea Hasta acá el capítulo de Stoneheard Sé que por ahí no fue la gran cosa Pero pensé que era más sencillo Y encima el inglés no ayuda No tengo plata Ah, bueno, se puede comprar y vender Ok, y compramos A ver, ¿se puede comprar comida? Sí Ah, mira, mira, mira Bueno, de a poquito nosotros vamos aprendiendo Ahí compramos comida ¿Están todos comiendo? No lo sé Bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Y nos vemos en el próximo capítulo De lo que sea, vamos a grabarlo por acá New Save Ahí está Espero que les haya gustado Chau chau